Ave María purísima, sin pecado concebida. Muchas veces hemos escuchado esa frase en un confesionario. Quien no la escuchó nunca, vale la pena hacerlo para que descargue su mochila. Vamos a ver cómo hay que hacer una buena confesión, para que no te la cuenten. Soy el padre Javier Olivera Rabasi y ya tengo varios años de confesionario y varios años muchos más de pecador. Muchas veces uno se acerca al confesionario y quien no tuvo práctica, no tiene práctica de la confesión, no sabe bien cómo confesarse. La confesión en realidad es un sacramento instituido por Dios nuestro Señor, por medio del cual se nos borran los pecados que uno confiesa con dolor, con arrepentimiento y con propósito de enmienda. Es decir, con propósito de no volver a caer en lo mismo. Pero muchas veces nos cuesta saber cómo confesarnos. Y entonces uno puede tener confesiones que, o bien que a uno no le hagan bien, no le llegue la gracia necesaria para poder mantenerse realmente en gracia y firmes ante Dios. O bien que con el tiempo a uno se le haga una especie de rutina y se termine aburriendo, o que se confiese simplemente mal. Hace muchos años yo le pregunté a un gran sacerdote, el padre Alfredo Sáenz, a quien le debo muchísimo, cómo había que ser para confesarse. Y me dijo, mira, yo conozco el mejor método que es cómo hacen los alemanes. Y padre, ¿cómo hacen los alemanes? Pregunté. Muy sencillo, van barriendo a los mandamientos, desde el primero hasta el décimo, amargar sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar la fiesta, honrar a Padre y Madre, en fin. Y uno va pensando y va analizando cómo se fue comportando frente a estos mandamientos. O también, de otro modo, me dijo, es por medio de los siete pecados capitales, ¿no? Y ver si desde la última confesión que hice yo, bien hecha, entonces fui contra alguno de estos pecados. En fin, ¿cómo hay que hacer? En primer lugar, un pequeño consejo. Hacer un examen de conciencia. Es bueno que uno, cuando va a confesarse, piense, se tome un segundito para decir, bueno, a ver, ¿cuándo fue mi última confesión? ¿Qué pecados cometí desde la última confesión? Y realmente, buscar hacer un examen de conciencia, ¿no? No ir a confesarse como automáticamente. Segunda cosa, al llegar al confesionario, al llegar al confesionario, escupir en la cara del sacerdote el pecado que más vergüenza me da. ¿Y por qué decimos esto? Porque puede pasar a veces que uno, por vergüenza o por pudor, intente callar un pecado que debía confesar. Los pecados obligatorios para confesar dentro del sacramento de la confesión son los pecados mortales, los pecados graves. Entonces, si no, puede pasar que uno va y se confiesa y resulta que un hombre había cometido un adulterio, pongámosles, ¿no? Entonces, y a su vez había mentido y había sido impaciente. Y cuando se va a confesar, dice entonces, bueno, cuando fue la última confesión, hace un mes, bueno, ¿qué pecado se acusa? Dice el sacerdote, padre, mentí, fui impaciente, estuve con otra mujer. ¿Perdón? ¿Estuve con otra mujer? ¿Cómo? Estuve con otra mujer, cometí adulterio. Falté al sexto mandamiento o al noveno mandamiento, concretamente. Es decir, ser claro, al sacerdote uno no le va a decir nunca nada nuevo, lamentablemente. Lamentablemente en la confesión no se escuchan las cosas bonitas, se escuchan las cosas que Dios ha dispuesto a perdonar cuando uno realmente está arrepentido. Entonces, escupir primero el pecado más fuerte, digamos, el que más nos avergüenza, porque si no el demonio muchas veces lo que hace es hacer que uno se lo olvide o que lo diluya o que eso no es confesarse bien. Después, saber que cuando uno se confiesa, se está confesando ante Dios. Es decir, que el sacerdote que tengo enfrente puede ser el padre Pío, puede ser el peor cura del mundo. Pero si dice las palabras de la absolución, y es un sacerdote válidamente ordenado, como habitualmente uno se encuentra en una parroquia, y dice yo te absolvo. Ese yo te absolvo no es el curita X que me está absolviendo, es Jesucristo mismo. No es el curita que tenga sotana o esté vestido de laico. En ese momento no me importa nada, me importa borrar el pecado de la confesión. Obviamente, cuanto más santo sea sacerdote, cuanto más preparado esté, cuanto más paternal sea, excelente, buenísimo, mejor, hay que buscarlo, estoy de acuerdo. Pero si no, uno tiene que quitar este clavo con cualquier tenaza, hasta con los dientes. Entonces, en eso, no, bueno, tal cura no me gusta porque me cayó mal, porque la verdad que no es muy bueno. Escúcheme, usted va a confesarse, usted va al médico, no me importa en este caso. O sea, ojalá fuese el mejor médico, pero aprovecho lo que tengo, lo que tengo a mano. Y si el cura me dijo esas palabras de la absolución, yo te absolvo, entonces, si él tiene esa intención de hacer lo que hace la iglesia siempre, punto, absolve. Ya está, se acabó. Si no me da penitencia, lamentablemente debería darla. Eso no invalida la absolución ni la confesión en absoluto. Pequeños tips, pequeños consejos que valen la pena para confesarse. Termino. Si en la confesión uno va a confesarse, sabiendo que es débil y sabiendo que probablemente caiga de vuelta, pero sin la intención de querer hacerlo, entonces esa confesión Cristo la tiene en cuenta. Distinto es el pecador que va cuando dice, bueno, yo voy a confesarme sabiendo que mañana voy de vuelta a hacer lo mismo. Me confieso un robo, pero sé que mañana voy a robar porque mi hábito, mi trabajo es el de ser ladrón. Dije, ahí la cosa cambia, ¿no? Pero sí, por debilidad, porque realmente nosotros somos así, somos hijos de Adán. Hemos caído, saber que un corazón quebrantado y humillado, como dice el salmista, tú no lo desprecias, Señor. Dios no va a despreciar el corazón de alguien que va arrepentido una y mil veces a pedir perdón a Dios nuestro Señor. A aprovechar el sacramento de la confesión, a abusar de los sacerdotes, incluso a abusar de los sacerdotes, de la misericordia, porque realmente es el modo ordinario de llegar al cielo por el sacramento del perdón. A estar entonces siempre confesados, que Dios nos pille confesados y que no te la cuenten. Que Dios los bendiga. ¡Gracias!